de la Cámara de Comercio de Quito. Muy buenos días, Eduardo, por estar aquí en nuestro programa. Bueno, tienen ustedes en este momento en marcha una iniciativa para poder convocar a distintos sectores de nuestro país a construir una propuesta para poder reactivar la parte económica de nuestro país y presentar una propuesta en concreto al próximo presidente de la república, por lo menos para que sea debatida con los próximos candidatos a la presidencia de la república. ¿En qué consiste Consenso Ecuador? Buenos días, Daniel, muchas gracias por por la invitación. Bueno, esta es una una idea que la venimos trabajando ya algún tiempo atrás, tal vez, tal vez un año. Lo que lo que hemos querido es hacer una propuesta de consenso para el país, es decir, desarrollar los principales temas que creemos que son necesarios para que el país pueda desarrollarse en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Esos temas no los ha elaborado la cámara, sino que hemos visto a los expertos, a los técnicos en cada uno de estos temas, a Mauricio Pozo, a José Hidalgo, etcétera, quienes han hecho cada uno de los capítulos que estamos presentando, que vamos a presentar a la sociedad el siete de septiembre. A partir de este texto lo que queremos es una discusión amplia de la sociedad sobre estos temas, es decir, la contribución de la sociedad sobre esos temas, los trabajadores, la academia, los gremios empresariales, y todas las instituciones de la sociedad civil que aporten para decirle al próximo presidente, sea cual sea, nuestro próximo presidente, que la sociedad le exige un un una ruta seria de crecimiento. Ahora, ¿es posible construir una ruta? El panorama es tan complicado lo que se viene para el próximo año y para el próximo gobierno, sea cual fuera de cualquiera de las tendencias que se presenten y ganen, va a ser un escenario bastante complicado y me pregunto si se podrá establecer una sola ruta. Es justamente por lo que la sociedad debe tener un camino y debe escoger un camino de crecimiento por los problemas graves que está viviendo el país, por el fracaso del modelo económico actual. Entonces, muchas veces en una campaña política que se pide unidad o que se pide propuestas, lo que pasa ahí es un 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 problema político en que se ofrecen cosas para ganar votos. Nosotros no queremos eso, queremos una unidad de la sociedad en base a una propuesta hacia el futuro. Lo ha hecho Chile, lo ha hecho Colombia, lo ha hecho Perú, ¿no es cierto? Existe una ruta de crecimiento de la por la cual sea cual sea el presidente debe seguirla con sus particularidades, pero debe seguirla. Esos son los consensos por los cuales los países logran crecer, ¿no es cierto? Con una idea clara hacia el futuro. ¿Qué tan abiertos están los candidatos que ya están sobre la mesa, los precandidatos que están sobre la mesa a escuchar una propuesta? Porque cada uno también está trabajando en sus propias propuestas y su fórmula de solución para los problemas que afectan a nuestro país, principalmente en la parte económica. ¿Qué tanta apertura han encontrado ustedes o ven a la posibilidad de que se recepten también propuestas de este tipo? Toda la apertura. Hemos invitado a los todos los precandidatos a conversar en la cámara, les hemos propuesto o les hemos explicado nuestra idea y más bien ha habido una aceptación, una aceptación general. Una cosa es la campaña y las propuestas de cada uno de los candidatos para lograr los votos y otra cosa realmente es un programa o un plan de desarrollo. Nosotros le hemos llamado consenso en Ecuador. Nuestra idea es que luego de tener todos los aportes de la sociedad y tener un documento consensuado, en diciembre tengamos un debate presidencial, pero en base a todas estas propuestas que le hace la sociedad al gobierno o al país. ¿Cómo puede la sociedad contribuir con este, con la construcción de este documento? Tenemos un documento base que va a ser enriquecido a través de las redes y a través de discusiones, foros, universidades, etcétera, ¿no es cierto? Entonces todas esas contribuciones se van a aumentar a este documento y ese va a ser en diciembre o a fines de diciembre la propuesta de discusión para los candidatos. Entonces, veremos qué opina cada uno de los candidatos sobre todos los temas, los que se incorporen y los que se saquen de acuerdo al consenso, para saber qué, cuál va a ser el futuro del país, como te digo, ya en un, en una propuesta seria y de desarrollo. ¿Ustedes tienen ya la colaboración, el compromiso de otros gremios empresariales en el país? Esto lo ha liderado la Cámara de Comercio, pero todos los gremios se han incorporado y sobre todo la Federación de Cámaras del Ecuador, es decir, las noventa cámaras que compongan esta esta federación están apoyando directamente esta iniciativa y en muchas de las ciudades que componen la federación, donde están las Cámaras de Comercio, nosotros iremos allá a hacer el lanzamiento con el grupo de expertos que ha desarrollado este tema para iniciar la discusión en cada una de las ciudades, en Mante, en Guayaquil, en Cuenca, en Puerto Viejo, etcétera. Ahora, dentro de las discusiones, no sé si ustedes están contemplando también el tema de las normativas a las que están sometidas las empresas y distintas organizaciones en nuestro país. Tenemos, por ejemplo, en este momento una sanción a Conicel de 82 millones de dólares, estaba leyendo un boletín de prensa y la superintendencia del poder del mercado la cataloga como una sanción leve, por no haber permitido que otras operadoras puedan utilizar las radiobases que ellos tienen en distintos, colocadas en distintos lugares del país. Esto le impone una sanción de 82 millones de dólares. Para esa empresa, yo no sé si será mucho o poco, porque está, es una multa que está puesta acorde a su facturación, pero de todas maneras someterse a este tipo de reglamentaciones que pueden ser justas para un lado e injustas para el otro, pues, ¿son motivo de discusión, por ejemplo, de esta decisión? Por supuesto, yo no creo que realmente sea la forma de hacer, imponer este tipo de sanciones y sobre todo este monto de sanciones que para cualquier empresa, por más líquida que no es el caso, por más líquida o por más recursos que tenga, impacta, le impacta directamente. Yo creo que si se trata de una discusión de si se pueden usar las redes o no se pueden usar las redes, existen mecanismos mucho más adecuados que el simplemente sancionar y con montos tan altos a las empresas. Nuestra agenda contempla, bueno, no temas tan específicos, pero sí contempla todo lo que es la relación del público-privado para poder generar incentivos para invertir y para desarrollar el país. Entonces, en base a eso sí está estipulado una serie de condiciones para que crezca estando el sector privado, obviamente como el sector público. Perfecto, muchísimas gracias, Eduardo, por estar esta mañana con nosotros. Vamos a hacer una nueva pausa, enseguida regresamos para hablar de la décima cumbre de comunicación política que se va a realizar aquí en la ciudad de Quito. Vamos a conversar, a ver cuáles son las perspectivas frente a las demás elecciones que va a haber en nuestro país, un paña que viene violenta. ¿Qué hacer allí? Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!